Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video En el video de hoy vamos a adivinar la película Según el vehículo Que salga en ese Frame de la película Así que nada, vamos allá y vamos A disfrutar Adivina la película por el vehículo Allá vamos Si eres capaz de adivinar la película Solo viendo el vehículo que aparece en ella Por ejemplo Yo creo que si, eh Ostras Me suena, eh En... no, Cars no Porque hay personas Ni idea, tío, ni idea Cago en la leche Eran los increíbles, iba a decirlo, tío Pero no lo he dicho Ahí va Ahora que sabes cómo jugar Comencemos Vale, perfecto Vamos por allá ¿En qué película sale esta camioneta? A ver, te dan tres... Vale, vale Te dan tres opciones Unidos Intensamente O Coco Eh, A Unidos A Unidos En Unidos Esta es Gwyniver La furgoneta de Barley Su poderoso corcel Efectivamente Vamos a ver cuántas somos capaces de adivinar, eh Vamos uno de uno ¿Por qué se peta? Ahora Vale, vamos ¿De qué película es este auto? Eh, Toy Story Toy Story Vamos a intentar no pararlo Toy Story Toy Story 1 Es el auto de la mamá de Andy Que me caigo Vamos Adivina la película por el auto Siento un dálmata o algo de eso Siento un dálmata Siento un dálmata sin duda, gente La noche de las narices frías Es el auto de la malvada Cruella de Beo Obvísimo Es súper obvio, eh ¿En qué película sale esta nave espacial? Lilo y Stitch Se ha petado Se peta ¿Por qué se peta? Vamos, funciona En Lilo y Stitch Es la nave que Stitch roba para escapar Guau, qué peliculón Me encanta Lilo y Stitch, eh Peliculón de 10, eh De 10 Adivina la película por la moto Por la moto Red, Luca, guau Ratatouille Luca Luca Ni idea Ni idea Ni idea Enredados Atlantis La pinteza del sapo ¡Oh, Atlantis! ¿Puede ser Atlantis? ¡Atlantis! ¡Bam! Es el auto del jefe de Milo ¡A tope! Qué peliculón, tío Creo que sí ¿En qué película aparece esta nave? Eh... Atlantis No El planeta del tesoro El planeta del tesoro ¡El planeta del tesoro! ¡Vamos! ¡A tope de Power! Brutal, eh ¿En dónde sale este camión? ¿Wally? Puede ser Un mundo extraño Buah, ni idea Me la juego Un mundo extraño Un mundo extraño ¡Pum! ¡Triplete! Qué bueno, tío Adivina la película Por el auto Ah, me suena Monster Inc No, me la ha jugado Buscando a Dory ¿Buscando a Dory? Ah, es que no he visto Buscando a Dory No he visto Buscando a Dory ¿De qué película Es este barco? Buena ¿Raya o Froze? Raya Tiene que ser de Raya Porque tampoco la he visto Es de Raya Es el barco de Boom Tengo que verla Tengo que ver esta película, eh ¿En dónde aparece esta camioneta? Grandes héroes Zootopía Zootopía Zootopía, sin duda Zootopía 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 Efectivamente Efectivamente, efectivamente A tope Eh gente, ni tan mal, eh Hemos fallado dos Gente, si os ha gustado este videito Corto, pero intenso Nada, seguid por aquí, dadle a me gusta Y darle calor Papis Efectivamente